¡Gran y espectacular bailazo! En la ranchería Chepultepec, San Pedro, Siniyubi Este viernes 3 de mayo de 2024 Celebrando el Día de la Santa Cruz En el Auditorio Municipal A partir de las 9 de la noche Se presenta La organización más versátil de la onda crupera La maravilla tropical de la costa Alberto Miranda y Zucalúa Show Pasito Dame un pasito así Pasito bonito así Dame un pasito ¡Sí! Alberto Miranda y Zucalúa Show Llegó al reino de esta casa Toda la gente lo va a bailar Por todos lados escucharán Tocando lo mejor de su repertorio Para que te diviertas en grande Este será un evento que no te puedes perder Entra la general 100 pesos Este plano de mesa 120 pesos Te invita la autoridad municipal No faltes, corre la voz Y allá nos vemos ¡Gran torneo de basquetbol! En la ranchería Chapultepec San Pedro Siniyubi Con motivo de la celebración de la Santísima Cruz En el Auditorio Municipal Los días 2 y 3 de mayo de 2024 En las siguientes categorías Rama varonil, femenil y veteranos Premiando los tres primeros lugares Con 3 mil, 2 mil y mil pesos Todos los puntos a tratar para que sea un torneo oficial Serán aclarados en la junta previa Este será un super torneo para disfrutar con toda la familia Te invita la autoridad municipal Habrá estricta vigilancia No faltes, te esperamos ¡Gran torneo de basquetbol! ¡Gran torneo de basquetbol! No faltes, te esperamos